Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Carrillo desde Sayula, Veracruz. Hace unos momentos el presidente López Obrador vino a inaugurar las obras del tren interoceánico que correrá de la estación de Medias Aguas hacia Salina Cruz, Oaxaca. Este tramo tendrá una extensión de 185 kilómetros y tendrá una inversión aproximada de 20 mil millones de pesos. Aquí el mandatario federal señaló que esta obra será fundamental para el desarrollo del sureste mexicano ya que se planea la instalación de al menos 10 corredores industriales. Aquí el jefe del Ejecutivo también aprovechó para enviar un mensaje político para señalar que hay que apuntalar las obras de su gobierno como lo es el Tren Maya y esta que es el corredor interoceánico consolidarlo para evitar que en un futuro cuando haya un cambio de gobierno éstas sean privatizadas y se vuelva al saqueo de los gobiernos neoliberales. También el mandatario aprovechó en el último día de su gira de siete días por los estados del sureste para justificar que tiene que salir a los estados para mandar un mensaje de regreso a la nueva normalidad y con ello recuperar la actividad económica, sobre todo cuidando la salud de los mexicanos que deben también reincorporarse a las actividades económicas. Hasta aquí este reporte. Yo los invito a que sigan en contacto con las fuentes...